Bueno, estamos en el survey de David Fonseca. Vemos acá dos main lock load centers que están en el garaje. El primero, el que está en el lado izquierdo, es un load center que está back to back con el main breaker que está fuera de 150 amperios. Vemos acá que tanto el neutral como tierra están separados. Esto está alimentado por un cable de uno de grosor. En el lado, el bus bar es de 200 amperios y es marca General Electric. Aquí en el lado izquierdo vemos un breaker doble de 60 amperios, uno simple de 15, uno doble de 30, uno doble de 20 y luego vemos 7 breakers simples de 20. En el lado derecho tenemos un breaker doble de 60, luego tenemos un simple de 20, un doble de 30, otro doble de 30, otro doble de 30, uno doble de 50 y luego tenemos dos breakers simples de 40 amperios, un breaker de simple de 50, otro de 50, un doble de 20 y un simple de 15. En el otro main lock load center también vemos lo mismo, el neutral y el tierra están separados. Este también es marca General Electric, también tiene un bus bar de 200 y también está back to back con el main breaker que está afuera, con el otro main breaker de 100 amperios que está afuera. En el lado también está alimentado por el mismo cable, un cable de uno de grosor y acá vemos un breaker simple de 15, otro simple de 15, otro de 15, de 15, de 15, de 15, de 15, todos son simples hasta que tenemos acá abajo un breaker doble de 20. En el lado derecho vemos breakers simples de 15, hay uno dos, después tenemos simples de 20, hay dos, otro de 15, otro de 20, otro de 20, otro de 20, otro de 20, y acá vemos un breaker de 30, ¿no? Esta casa está apuntando hacia el sur, ¿no? Y eso es.